Hola, bienvenidos a mi primer IGTV. Durante este año espero compartir con ustedes este tipo de videos donde podamos hablar acerca de temas interesantes o que me parezcan innovadores para nosotras las mujeres. También van a poder encontrar este video en mi blog www.stephanierolon.com Bueno, entremos en materia. ¿Has escuchado hablar acerca de la copa menstrual? La copa menstrual es este recipiente que ven aquí que puede estar fabricado ya sea en látex o en silicona. Por recomendación de mi ginecólogo yo le recomendaría que busquen la opción de silicona hipoalergénica, que es este. Este es un recipiente que se encarga de recoger la sangre, se introduce dentro de la vagina y se encarga de recoger la sangre en lugar de absorberla como hacen las toallas o los tampones. Pero ¿cuál es el boom y por qué ha causado tanto revuelo? Porque la copa tiene una duración de hasta 10 años, lo que se convierte pues en un producto muy innovador y muy atractivo para todas nosotras las mujeres. Bueno, el primer beneficio de la copa es que es ecológica y es amigable con el medio ambiente. Nosotras las mujeres todos los meses generamos una gran carga para el planeta con el tema de los residuos que generan los tampones y las toallas. El segundo beneficio es que como les comentaba, la copa puede utilizarse hasta por 12 horas, mientras que los tampones máximos se podrían utilizar hasta por 8 horas. Y las toallas pues mucho menos, porque nosotras las mujeres tenemos la costumbre que cada vez que vamos al baño nos retiramos la toalla para no sentir ese contacto con la sangre. Con la copa no sucede lo mismo, porque esta no es necesario retirarla cuando vamos a orinar, ya que la copa se encuentra dentro de la vagina y no tiene nada que ver con la uretra, que es por donde sale la uretra. Tercero, los tampones pueden generar que no se altere nuestra flora vaginal y las toallas pueden llegar a producir unas irritaciones por el contacto que hay precisamente con la sangre y por el material en el que están elaboradas, también pueden llegar incluso a manchar nuestra zona íntima. En cambio con la copa no nos genera ningún tipo de residuo porque ya está fabricada en silicona y coalergénica. Otro beneficio es la libertad. Muchas mujeres nos sentimos coñidas o limitadas cuando tenemos la menstruación. Nos sentimos coñidas de ponernos de pronto un blanco por miedo a que se nos vaya a notar algo, a utilizar de pronto algún tipo de ropa interior. Con la copa no nos genera no hay problema porque no se te va a notar absolutamente nada, ya que ella está dentro de la vagina, aparte vas a poder hacer ejercicio, vas a poder nadar, vas a poder utilizar la prenda que tú quieras. Bueno, otro punto importante por el cual definitivamente tomé la decisión de pasarme a la copa menstrual es por el tema de labor. Imagínense cuánto estamos gastando nosotros las mujeres todos los meses en toallas y tampones. Mucho más aquellas mujeres que tienen un flujo menstrual abundante que tienen que hacer un gasto excesivo en toallas. Ahora hablemos acerca de los puntos no tan buenos o lo que serían las desventajas. Las desventajas están que pues deberíamos hacerlo en nuestra casa para sentirnos cómodas y si estamos afuera pues no sería tan chévere salir con la copita a botarla ahí delante de todo el mundo sino que tendríamos que estar precavidos de tener o una botellita de agua o unas toallitas húmedas o simplemente papel para limpiarla y ya podemos volver a colocárnosla. No es necesario esterilizarla todos los días, lo debemos hacer al inicio de nuestro periodo y al final. ¿Cómo se debe esterilizar? Se debe esterilizar en una ollita, se puede poner a hervir de tres a cuatro minutos o hay unas que vienen con su vasito esterilizador, simplemente lo que hacen es colocarla aquí y la meten al microondas también por más o menos ese mismo tiempo. Si no se hace un buen uso de ella, si no se tiene las condiciones de seguridad necesarias, se puede llegar a sufrir de síndrome de shock tóxico que es el mismo que producen los tampones, pero esto solamente pasaría en dado caso no se la retiren en el periodo que es, no se laven las manos, no tengan las medidas de higiene necesarias o la dejen más tiempo del estipular. ¿Cómo vamos a escoger nuestra copa? La copa se puede escoger por forma o por tamaño, qué cantidad de flujo menstrual tiene, si es flujo menstrual abundante o poco, si eres un adolescente o una persona mayor, en fin, o sea, tú puedes consultarle a la persona a la cual vayas a comprarle la copa. Bueno, ahora, ¿cómo se usa? Lo primero que debemos hacer es lavarnos bien las manos, luego utilizar una posición cómoda, ya sea sentada o en cuclillas. Luego de que ya estemos acomodados hay dos formas para introducirla, puede ser una que es haciendo como una B, es decir, presionando hacia abajo para que ella quede así o la otra es la aplanan y luego la doblan para que quede como una C y así la pueden introducir. Lo importante es que cuando ya esté adentro la copa quede totalmente abierta porque lo que se hace es que la copa crea un vacío. Entonces, para comprobar si efectivamente se hizo el vacío, lo que podemos hacer es bordearla con nuestro dedo para comprobar que quedó abierta o por este palito de aquí abajo podemos darle vueltas para comprobar que quedó abierta. Este palito no debe quedar afuera, debe quedar totalmente adentro. Hay algunas mujeres para las cuales puede resultar un poco incómodo la primera vez, por lo que se pueden ayudar de algún lubricante. Lo importante es que el lubricante sea en base acuosa, no en aceite. La copa no debe ser guardada en recipientes herméticos, sino en recipientes donde puedan transpirar. En este caso, mi kit me trajo una bolsita donde yo la puedo guardar. Bueno, como somos primerizas, lo más importante es leer todas las recomendaciones que traiga nuestra copa y, aparte de eso, comprobar cómo es nuestro ciclo menstrual. Aquí dice que se puede utilizar hasta por 12 horas, pero la idea es que las primeras veces no las cambiemos cada tanto para comprobar cuánto se llena y cuánto se llenó en cuántas horas. Para saber así, cada cuánto la tenemos que cambiar, porque si la dejamos mucho más tiempo del estipulado, entonces ahí sí podemos tener complicaciones. Hay unas copas especiales con las cuales sí se puede tener relaciones sexuales durante el periodo. Espero que todos estos datos les haya servido. Si tienen alguna duda, igual pueden escribírmela en mi blog o abajo, en los comentarios, y de igual manera les estaré contando cómo fue mi experiencia con la copa menstrual. Esta copa que viene con este kit que les mencioné, viene la copa, el esterilizador, la bolsita para guardar la copa, todas las instrucciones, incluso viene un prendedor. Pueden conseguirlo en la página que les voy a dejar a continuación. Ahí pueden consultar acerca de cuál es su talla y cuál es la copa que deben utilizar. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios.